Encontramos en el recinto Negro Viejo del Cantón Balsal, provincia del Guayas. Están en faenas de comida. ¿Qué están preparando? Seco de gallina. Seco de gallina criolla. ¿Usted cómo se llama? Soy la Rodríguez. ¿Usted vive aquí? No vivo aquí, pero soy perteneciente a la comunidad de aquí. Ya. Cuéntenos, ¿qué se va a celebrar el día de hoy? Hoy se celebra la niñez de los niños del día de Navidad. Muy bien. Aquí al fondo veo una iglesia. ¿Cómo hicieron para la contribución de esta iglesia? Aquí la iglesia la donó el padre Benjamín y el esfuerzo nosotros la trabajamos aquí entre todos los grupos de la comunidad. Muy bien. ¿Aproximadamente cuántos son aquí en este recinto Negro Viejo? ¿Y por qué se llama Negro Viejo? Bueno, eso sí. Ahí sí yo no le doy razón. 65 familias. 65 familias. Es decir, ¿cuántos niños aproximadamente? Tenemos aquí 80, pero son más. Son más. Ya. ¿La escuela más cercana de aquí? Ahí está. Ahí. ¿Cómo se llama esa escuela? Juan Leomera. ¿Es fiscal? Sí. ¿Servicios básicos en el sector hay? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y qué produce el sector aquí? Arroz. Arroz. Maíz. El río, ¿cómo se llama? Macul. Río Macul. Este se une a cuál? Al de Vinces. Al de Vinces. Muy bien. Son testimonios en el campo, en la vía silvestre, con personas comunitarias, con personas colaboradoras que el día de hoy van a ayudar a la Infantería Marina, a la Armada Nacional, y por ende a la Fuerza de Resistencia Naval. Un evento para más de 80 niños del sector, quienes van a recibir regalitos, tortas, caramelos, juguetes, libros. Hemos traído también libros y ropa usada en buen estado. Y de pronto alguien que tenga problemas ortopédicos, problemas para caminar, especialmente un anciano, para que no se quede como un mueble a un lado, sino que pueda salir a caminar, hay justamente un andador, ¿no? Bueno, entonces esperamos en el transcurso del día de hoy, domingo 23 de diciembre de 2012, con estas imágenes para los amigos teleinvisibles. Por favor, podría levantarla, para que vea la olla, lo que hay adentro, arrocito. ¿Y qué más? ¿El seco? ¿Cuál es el seco? Un sequito de gallina criolla. Reporto para ustedes, a la revista Cosmoguía Internacional y la furiera.com, Carlos Ara Piedraíta.